Decir adiós no es fácil, y menos sabiendo que vamos a despedirnos de una de las mejores etapas de nuestra vida, sin dar un último abrazo a quienes han compartido estos años con nosotros y nosotras. Lo único que nos queda es darles las gracias por acompañarnos durante este tiempo y desear que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en algún momento de nuestras vidas. El alumnado de bachillerato de Lies de Ingenio perteneciente a la Asignatura de Música y la sociedad ha puesto fin a su año escolar, apoyándose en las nuevas tecnologías. La actual alerta sanitaria ha impedido que, como en años anteriores, se pudiese llevar a cabo la tradicional orla que cierra el año lectivo. En esta ocasión, a iniciativa del Departamento de Música del citado centro, se ha promovido la realización de un vídeo en el que, además de poner voz a un tema del cantante Luis Fonsi, hemos podido escuchar mensajes de despedida por parte de algunos de los alumnos y alumnas. Las despedidas son siempre complejas, pero esto no es un punto y final, es un punto de aparte para seguir escribiendo nuestro futuro. Podrán ver el vídeo al completo en el canal de YouTube Marisa Dep Música o en nuestra página de Facebook, arroba RTVE Ingenio.